¿Usted lo hizo? ¿Usted lo hizo? ¿Usted lo hizo por la moto? ¿Se fue a venir a matar? ¿Ah? ¿Usted nos cogió la salida? ¿Tú hizo un cocido acero? ¿Y conseguiste que los cocido acero? ¿Usted lo hizo? ¿Usted nos dejó en marcha? ¿Usted no va a entrar? ¿Usted ha quedado con el maquillaje? ¿Usted ha quedado con el maquillaje? ¿Qué? No te cerraba el chote? ¿Ah? ¿No te parecía hote? ¿No? ¿No era chote? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.